Se dio a conocer que Mario Escobar, el padre de la joven desaparecida de Vanny Escobar, acudió a dar una entrevista. La conductora María Julia Lafuente es quien tuvo la oportunidad de hablar con el padre de la joven. Fue al inicio de la entrevista que la presentadora mexicana puso en duda al padre de Vanny, tras mencionar que él había declarado que el cuerpo de su hija había sido sembrado. Misma postura que cambió tras la evidencia de los videos del motel Nueva Castilla que la fiscalía le presentó. Con base a lo que saben hasta hoy, ¿qué versión aceptan? Le cuestionó María Julia Lafuente y ante la actitud de la presentadora, el padre de Vanny reiteró y sostuvo su postura de que a su hija la mataron y la sembraron. De forma inmediata, María Julia hizo mención sobre las diferentes versiones que han salido respecto a la joven de 18 años. Ante esto, la presentadora de Telediario fue atacada en redes sociales por su aparente falta de respeto hacia Mario Escobar.